Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir Amándonos Bueno mujeres, ese es el momento de dedicar Claro está, si es la oportunidad, si no solo cantamos Háblame de ti, ¿cómo dice? Cuéntame De tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencida De que, de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Aunque ya no sientas más amor por mí como rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero qué, pero te extraño También te extraño Y no cabe duda que es verdad que el acostumbre es más fuerte que el amor Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin Que un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Muy feliz Muy feliz, muy contigo, me conforme con nada Y hoy te quedas sin mí Y a pesar de que nunca me dijiste que quiero Hoy que tengo que irme, me demuestra su amor Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué motivo, no sé por qué motivo No sé por qué motivo, cosas del corazón Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía dar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, pero mucho más Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero, no te quiero, venga más Más que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo Más que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo Al perderte nunca, aunque me castigues Con este desvenso que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré No, al perderte nunca, aunque me supliques Mi amor ya no hiciste y me vaya de ti Y como dice No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No, no, no tengo amor, ni tengo nada Que déjame y vete ya Y fue un placer conocerte Y estar hermoso sude Que empieza otro ser que al fin es destino Tú y yo somos alguien que quiere y siente cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así Feliz y sereno, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo En cualquier instante y en cualquier terreno ¡Arriba esas copas! ¡Salud! Querida, cada momento de mi vida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sientas muy bien Querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida, ven a mí que estoy sufriendo Oh vuelve a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Querida, querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver acá Querida, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver acá Querida, querida Querida ¡Arriba! Si nosotros nos hubiéramos cansado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, ¿cuándo te tuve? Caray, ¿cuándo te tuve? Y ahora soy yo Que vive feliz Por tener un hogar Cuando tú se perdiste Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo ser Llenala por ti, Llenala por ti, Llenala por ti Báilalo Vamos en Loa, 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 Loa Loa, Loa... Lo vamos a bailar Vamos en Loa, 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 Loa... Loa, Loa, Loa... Lo vamos a bailar ¡Gracias!